La noche de los sentinelas, primera parte. Hoy el área central fue sacudida por otro estallido de violencia. El hecho de que el causante haya sido un mutante incrementó la histeria anti-mutante que ya existe en todo el país. Aunque uno de los testigos dijo que solo hay que culpar a un enorme mutante... Ella es una de ellos, Marta. Necesita ayuda. La verdad no me explico cómo pudiste registrarla en esa agencia de control de mutantes como si fuera una criminal. La agencia no es una prisión, Marta. Es un nuevo programa para ayudar a esas desafortunadas personas. Es por su propio bien. Tú sabes que la quiero. ¿Pero qué pasará con ella ahora? No lo sé, pero espero que los vecinos nunca descubran que nuestra hermosa Júbilo es una mutante. No lo entenderían. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo antes era una niña normal. ¡No es mi culpa! ¿Y si estamos equivocados? ¿Qué tal si no es mutante? No te das cuenta. Mira lo que hizo a la videocassetera con solo tocarla. Dime la verdad. ¿Lamentas haberla adoptado? Claro que no. Error de identificación. Objeto sin vida. Empezar programa de rastreo. ¡Júbilo! ¿Todo está bien? Están avergonzados de mí. Creí que me amaban. Vamos, te enseñaré a no invadir mi universo. ¿Qué es eso? ¡Júbilo! ¡Haga algo, por favor! ¿Qué quiere que haga? ¿Que lo arreste? Acercándose a objetivo asignado. Además, ¿qué tiene de malo ser mutante? ¡Oh, no! ¡No, otra vez! Oye tú, ¿sabes cuánto cuesta ese juego? Sí, una moneda. Eres una de ellos, ¿verdad? ¡Largo de aquí! ¡No quiero mutantes en mi establecimiento! ¡Yo tampoco quiero volver a tu negocio! ¡Ey! ¿Por qué no se fijan por dónde van? ¿Nosotras? ¡Qué bicho le habrá picado! ¡No se alarmen! ¡Estoy aquí para servir y proteger! ¡Llevaré estas! Debe gustarte jugar a las cartas. Me gusta jugar solitarios, a menos que tenga alguien con quien... jugar. ¡Tengan más cuidado! ¡Espero que sea un agente de seguridad! ¡Blanco identificado o inicial captura! ¿Blanco? ¿Captura? ¡Auxilio! 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 ¡Gracias!